La carrera de enfermería es una de las carreras elegidas por la mayoría de los jóvenes de hoy, preocupados por la atención a las personas en cuestiones de salud. Por ello la Universidad Alas Peruanas ha ido formando profesionales en esta carrera. Los mismos jóvenes, alumnos de la Universidad Alas Peruanas, expresaron su interés por la carrera de enfermería, fijándose en el aporte a la salud. Quiero ayudar a todas las personas. ¿Qué te parece la enseñanza que tienes en la Universidad? Muy buena, para que los profesores apoyen bastante y bueno, lo más importante es dar todo de mí y esforzarte al máximo. ¿Te recomendarías en todo caso a todos los jóvenes? Sí, bueno, la recomendación es que vengan aquí, todos somos un fraterno, los profesores nos apoyan. Y bueno, que den todo de sí y que suben, que es lo más importante en la vida. Ah, porque creo yo que tengo vocación de servicio para poder ayudar a los demás. ¿Qué te parece la enseñanza que te va acá en la Universidad de Alas Peruanas? Creo yo que es muy buena y también cogí la Universidad de Alas Peruanas porque se me hace más fácil para poder estudiar. ¿Entonces recomendarías a los jóvenes ahora mismo? Yo sí recomendaría a los jóvenes que vengan a esa universidad porque creo yo que es la mejor. Quiero, quiero, quiero. Bueno, me gusta entre todo ayudar a las personas. También me gusta todo lo que han realizado a las instancias de la salud. Y yo quisiera invitar a todos para que ingresen a la Universidad de Alas Peruanas. ¿Qué te parece la enseñanza que te da la Universidad? En realidad los profesores son muy dinámicos, nos funcionan muy bien, hacen bien sufrir. ¿Para qué elegiste la carrera en surmería? Me gusta. Me gusta. Gracias para eso. Gracias. ¿Qué te parece la enseñanza que te da acá en la Universidad? Bueno, me gusta. Me gusta la enseñanza. Me gusta la chica que son. Te invito en todo caso a los jóvenes guaraníes y chancayanos para que pertenezcan a la Universidad de Alas Peruanas. Sí, que dice una. Porque al principio pensarán, dirán, no, este es guaral, no, no tiene prestigio. Pero no, sí, sí, es bueno, muy bueno. Porque siempre me ha gustado la carrera de Ciencia de la Salud. Es una carrera muy humanista. Me gusta todo lo que venga con Ciencia de la Enseñanza. ¿Qué te parece la enseñanza que te da acá en la Universidad? Sí, la enseñanza, sí, muy bonita. Los profesores muy dinámicos, nos exigen y eso nos ayuda a nuestra formación como escultores enfermeros. ¿Te recomiendas en todo caso a los jóvenes guaraníes? Sí, a toda la población guaraníes, amigos que vengan y se unen a nosotros. Invitaron también a la población guaraníes y chancayana a pertenecer a la prestigiosa Universidad Alas Peruanas. Universidad Alas Peruanas, enfermería. Universidad Alas Peruanas